¿Cómo salía el señor Revilla de la Moncloa? 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 ¿Cómo salía el señor Revilla? ¿Cómo salía el señor Revilla de la Moncloa? ¿Cómo salía el señor Revilla de la Moncloa? ¿Y qué hace el Partido Popular? ¿Y qué hace el Partido Popular? ¿Y qué hace el Partido Popular? con el mismo exacto contenido que la proposición no de ley en el Congreso de los Diputados. A debatir aquí, en Cantabria, como propuesta de resolución. ¿Cuál es el resultado? Los diputados regionalistas, entre ellos el señor Revilla, y socialistas, entre ellos la señora Gorostiaga, votan en contra.